Mientras Estados Unidos e Israel insisten en que el destino de un acuerdo de alto al fuego en Gaza está en manos de Hamas, uno de sus líderes dijo el jueves que el grupo está estudiando la última propuesta de Israel con un espíritu positivo y que pronto volverá a negociar en persona en Egipto. La propuesta incluye la liberación de algunos rehenes retenidos por Hamas a cambio de prisioneros palestinos en Israel. Además, el regreso de civiles a la parte norte de Gaza, en gran parte despoblada. También permitiría una mayor entrega de ayuda en la franja, acercando así la posibilidad de que finalmente se logre un alto al fuego. Así que creemos que ahora les corresponde aceptar el trato. El trato que exigieron, que se les ha ofrecido, deben aceptarlo y seguir adelante. Es jamás el único obstáculo para un alto al fuego en este momento. Mientras el secretario de Estado Antony Blinken dejó a Oriente Medio en Israel, el gabinete de guerra se reunió este jueves para discutir las negociaciones de alto al fuego y una planeada invasión israelí de Rafa, la ciudad más meridional de Gaza, que Israel sigue considerando como una opción sobre la mesa. Haremos lo que sea necesario para ganar y vencer a nuestros enemigos, incluso en Rafa, para asegurar nuestro futuro. Un punto conflictivo aparentemente intratable en las negociaciones para Hamas es la ofensiva en Rafa. Si la ciudad es atacada, las negociaciones se detendrán. La administración Biden ha insistido al gobierno israelí para que abandone la idea de una gran invasión de la ciudad y, en cambio, recurra a operaciones quirúrgicas para matar o capturar a los líderes y combatientes de Hamas. Para complicar aún más las negociaciones, Israel y Estados Unidos no hablan directamente con Hamas, a la que consideran una organización terrorista, sino que se comunican a través de funcionarios de Qatar y Egipto que actúan como intermediarios. Desde el Departamento de Estado de Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.